Un taller de radioteatro que no solamente en Buenos Aires, sino hasta me animo a decir particularmente en las provincias y en Entre Ríos, por qué no, que es donde mejor nos gusta asentar nuestras noticias, tuvo un auge fantástico allá por los años 60-70, ¿no? Bueno, ¿cómo va a ser este taller de radioteatro? Bueno, Belardo, va a ser una jornada, una larga jornada de 8 horas, obviamente con descansos en el medio. Donde se va a hacer una panorámica sobre lo que es el radioteatro y la ficción sonora, que de alguna manera trabajamos desde una asociación que hemos creado, yo con un grupo de personas, en Buenos Aires hace unos años, que se llama Narrativa Radial. Los objetivos de Narrativa Radial son volver a llevar la ficción a la radio con las maneras, los códigos que tiene hoy la radio, no como aquellos largos radioteatros o radionovelas de los años 50-60, porque los tiempos han cambiado, porque la televisión en ese momento recién empezaba no tenía la fuerza que tiene hoy respecto a lo que es la ficción, y bueno, no existía Internet. Es decir, lo que nosotros hacemos en Narrativa Radial es adaptar el radioteatro a la radio de hoy. ¿Y esto qué implica? Implica volver a enseñarlo, volver a formarse y desterrar el mito de que el radioteatro es algo complicado, que requiere muchos personajes, mucho tiempo de elaboración, gastos de producción. No, es mucho más fácil de lo que uno cree. La radio es un medio increíble, espectacular, para trabajar la imaginación en el oyente, para disparar la imaginación, y también en los creadores. Entonces, con una sola voz, un pequeño guión, podemos viajar a donde queramos. Y esa es la idea, volver a entender el radioteatro con otros códigos, con códigos quizás más de otra velocidad, ¿sí? Trabajar sobre pequeñas ficciones que duran 3 minutos, 2 minutos, 5 minutos, y que eso es lo que venimos trabajando desde esta Asociación Narrativa Radial, y trabajándolo en talleres. Hace 5 años también en Buenos Aires hemos viajado mucho a Rosario, a otros lugares, y bueno, y ahora estamos incursionando en Entre Ríos, y bueno, este es el primer encuentro, podríamos decirlo así, que hacemos en Concepción, donde en realidad lo que se va a hacer es hacer un poco de teoría y un poco de práctica. En meternos en este mundo que es fascinante, y darnos cuenta de que cualquiera puede hacer radioteatro, que tampoco necesita ser un experto ni en dramaturgia, ni ser locutor recibido, ni actor, es un poco de juego, es animarse a jugar y con determinadas consignas se puede hacer una pequeña historia que por ahí dure 5 minutos, como te decía, un minuto incluso. Qué bueno, sabés que mientras hablas se me ocurre que sería ideal para los docentes, no sé si ya tiene, digamos, dispuesto en el proyecto presentado en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y de Educación un destinatario específico, pero a mí se me antoja que sería ideal para docentes. Sería ideal para docentes. En realidad este primer encuentro es abierto. De hecho, tenemos ya unos docentes inscritos, pero hay otros que no son docentes, estudiantes o incluso público en general. Este primer encuentro es más abierto, más amplio, porque es una manera de, bueno, contar más bien de qué se trata, ir empezando de a poquito. Ojalá esto se extienda y podamos trabajar y profundizar, porque hay mucho para profundizar. Y sirve, esto está bueno que vos decís, porque sirve para docentes, sirve para profesionales, no necesariamente porque esos docentes o profesionales vayan de un día para el otro a querer incorporar en su programa o de programación o en sus clases el tema del radioteatro. Porque en el radioteatro, en la ficción, hay muchas herramientas de comunicación que te sirven para otro tipo de formatos radiofónicos. Alimenta mucho, porque se trabaja sobre el poder de la música, por ejemplo, ¿no? Cómo la música tiene un poder para narrar, un gran poder para narrar, cómo el silencio te cambia el sentido de una frase. Bueno, y todas esas cuestiones que tienen que ver específicamente con lo sonoro, el lenguaje de los sonidos, de la música, de la radio, hacen a cualquier tipo de mensaje en la radio, ¿no? Entonces es esclarecedor para la comunicación radiofónica. Bueno, la radio en general, como medio, vos lo decías, no es costoso, llega a todos lados, es magnífica la radio, no vamos naturalmente a menoscabar la importancia de la gráfica dentro del periodismo, ¿no? O de la comunicación masiva, o de la televisión menos que menos. Pero la radio tiene esa cuestión tan funcional, tan hábil, tan express, que si además a esas condiciones, que ya son inherentes de la radio. Le agregamos esto que para mi gusto, y mi parecer, y mi análisis, y te pido, si es que lo compartís, que lo digas, ha perdido, distinto de otros países latinoamericanos, ha perdido esa capacidad de generar historias guionadas, la espontaneidad de las que nos jactamos, los argentinos, que somos tan, pero tan así como somos, hizo que se perdiera aquello de tener determinada organización un poco más estructural, más rígida, si se quiere, a la hora de libretar, a la hora de guionar un programa. Sí, yo no sé si tiene que ver con una característica nuestra exclusivamente, pero que se ha perdido, se ha perdido. Y, bueno, como bien vos decís, es tan accesible la radio, que a veces se confunde accesibilidad con facilidad, con algo fácil, como, bueno, me enciendo en el micrófono, yo hablo, y total, esto es muy fácil, ¿no? Y la verdad es que ahí es donde se desaprovecha lo mágico que tiene la radio, de que al ser accesible, uno puede generar una idea que está mucho más allá de un tipo hablando por el micrófono. Justamente de lo que se trata es de que a través de alguien hablando por el micrófono el oyente no vea a alguien hablando por un micrófono, sino que vea, suponete, no sé, el cruce de los andes, por decirte cualquier cosa. Que se hace a través de un tipo hablando por el micrófono, pero no es lo que se tiene que imaginar. Sí, está bueno, está bueno, qué bueno, déjame tomar tu idea para también hacer la propia, esto de que al ser tan accesible, nos creímos que no le teníamos que aportar organización, y entonces nos pusimos a hablar porque sí, y merece mejor respeto, me parece. Sí, sí, sí merece respeto y merece respeto en el sentido de que es un medio que está hecho para imaginar. Y que si nosotros los que hacemos radio no nos permitimos esa posibilidad de imaginar, bueno, mucho menos se lo vamos a transmitir a la gente. Claro. Pero es un regalo que le podemos hacer. Obviamente. Lo podemos hacer quienes hacemos, yo siempre digo y siempre haciendo una comparación con la televisión, cuando en la televisión vos querés televisión con el cine, justamente digo, tomo el mismo ejemplo del cruce de los andes, querés hacer una escena, crear una escena del cruce de los andes, bueno, todo lo que eso te lleva a nivel costo, recursos y todo eso es impresionante. Y las locaciones, dónde van a ser las filmaciones, si vas a hacerlo en la cordillera o en Córdoba simulando los andes o lo que fuera, y en la radio la única locación es la imaginación. Es cierto, es fantástico. Bueno, a ver, Marcelo, ¿qué tenemos que llevar los que queremos hacer el taller de radioteatro este fin de semana, el sábado, en la UCU? Primero que nada, ganas de jugar y divertirse. Primero. Fundamental. Y segundo, algún cuadrito, algo para hacer algunas anotaciones y no mucho más que eso. Y ganas de explorar, porque es eso, es la exploración. Es la exploración. Y los oídos bien abiertos y nada más. ¿Qué horarios será? Bueno, arranca a las 10 de la mañana y termina a las 18. Les prometo que no se van a aburrir ni un segundo. Ni un segundo. Y va a quedar mucho afuera. Esto es obvio, digamos, ¿no? Pretender que en un día podamos abarcar lo que es este género, bueno, sería necio y mentiroso. Lo que vamos a hacer es acercarnos y tocar y saborear algo de esta magia de la que estábamos hablando. Pero claro que sí. Seguro que nos vamos a entretener. Marcelo, te mando un abrazo. Ahora decimos los lugares de inscripción para que puedan hacer este taller de radioteatro para imaginar un poco mejor a la radio como la sabemos, así le hacemos generalmente. Te mando un abrazo grande. Gracias, Bernardo. Un abrazo para ustedes. Marcelo Coton es guionista, es periodista, es productor de medios de comunicación. Este 13 de junio, o sea el sábado, de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, se hará este taller de radioteatro. ¿Dónde inscribirse? Ay, caramba, que no veo. Bueno, te inscribís en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y la Educación. En este caso yo debo tener un teléfono por aquí para facilitarte. Ahí está el teléfono. ¿Cuarenta y tres noventa y ocho cincuenta? Cincuenta. Cuarenta y tres noventa y ocho cincuenta. El teléfono de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y la Educación lo coordina el área de extensión de la facultad que funciona, que tiene su sede en el Subiaur. En Posadas 530, de ocho a doce y de dieciséis a veinte. Es un poquito más al este de Posadas y Huarteche. Ahí donde funcionan las canchas de fútbol.